Muy buenos días tengan. Es viernes y yo sé que muchos están disfrutando este día con la esperanza de poder descansar. Incluso el viernes es un día de alegría en la iglesia católica porque el viernes de manera especial recordamos cuando Jesús manifestó su amor hacia nosotros entregándonos su vida en la cruz. Así como el domingo nos reunimos para celebrar su resurrección, el viernes siempre ha sido un momento privilegiado para reflexionar en la cruz, en el sacrificio que Jesús hace por amor a nosotros. Incluso el día de hoy las lecturas hablan de la cruz, pero no de la cruz de Jesús, sino de la cruz que cada uno de nosotros debe de tener. Es una cruz o es un significado muy especial porque a través de la cruz nosotros encontramos nuestra resurrección. A través de la cruz es como nosotros encontramos nuestra libertad. Es como una paradoja. Vamos a escuchar el evangelio. Es un evangelio muy rico en significado, en simbolismo, en lo que quiere decirnos. Por eso solamente leeré algunos renglones de esta perícopa que está tomada del evangelio según San Marcos al final del capítulo 8. Y dice así, Jesús, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el evangelio, la salvará. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Definitivamente que si Jesús fuera hoy un político, nadie votaría por él. Quien quiera seguirme, tome su cruz. No suena muy atractivo, pero tiene un significado. Tomar su cruz, que cada quien tome su propia cruz, significa el gesto claro y profundo de compromiso. El gesto de asumir mi responsabilidad. Y el cristiano no le tiene miedo a la cruz porque cree en la resurrección. El cristiano no le tiene miedo a la responsabilidad porque cree en un mejor mañana. El cristiano es aquel que se compromete. El Papa Francisco lo ha dicho de muchas maneras muy bonitas. El significado de comprometerse, no solamente colaborar, sino comprometerse. Asumir, tomar tu propia cruz. Ahora, el texto dice tomar su propia cruz. No dice toma cualquier cruz, sino toma la que te corresponde. Porque el cristiano es aquella persona, y hay que distinguir esto, no es masoquista. No es que le guste el sufrimiento y que se tenga que estar azotando. No es que le guste el dolor por el dolor. Eso no tiene sentido. Es más bien aquel que no le tiene miedo a la cruz. Y la cruz es el símbolo de amor. La cruz es el símbolo de transformación. La cruz es el símbolo de victoria. Porque a través de ella, Jesús nos muestra su amor y vence a la muerte resucitando. Tomar mi cruz significa, tomo mi responsabilidad para hacer de este mundo un mundo mejor mañana. Para hacer de mi vida una vida mejor. No le tengo miedo al compromiso. No le tengo miedo al dolor. Porque sé que hay una resurrección. Pero también hay otra palabra muy bonita que el evangelio nos dice, y que nos puede medio confundir. Dice, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, por el evangelio, ese la salvará. Es algo, es algo contradictorio. ¿Cómo que si yo quiero salvar mi vida, la pierdo? ¿Y cómo que si la pierdo, la encuentro? Si la pierdes, por el evangelio y por Jesús. Hay que entender el simbolismo de cada palabra. En la Biblia, la palabra vida significa muchas cosas. Y todas ellas juntas. Es una vida y vida en plenitud. Vida en abundancia. ¿Y qué significa eso? Alegría, paz, dicha, amabilidad, gozo, armonía, amor unos con otros, unidad. Eso es vida. Porque no es lo mismo tener una vida y estar todo amargado. Tener vida, ser saludable y estar todo lleno de dolor, de odio, de rencor. Eso no es vida. La vida que Jesús habla es no solamente una vida biológica, pero el gozo y la alegría de estar vivo. Dice Jesús, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Cambiemos la palabra vida, a lo mejor por la palabra felicidad. Aquel que quiera salvar su felicidad, ese la perderá. Pero el que la pierda buscando la gloria del evangelio y del reino, ese la encontrará. Si una persona quiere ser feliz a costa de lo que sea, esa persona va a sufrir y va a sufrir mucho. Primero, porque la felicidad no es algo que tú tengas que buscar. La felicidad no es un estado. Las personas que quieren ser felices a costa de cualquier cosa, son aquellas que terminan metiéndose en algunos vicios. Incluso por ahí dicen, oh, pues ponte bien happy, ponte bien feliz. No existe tal cosa. La felicidad no es algo que posees. Incluso mientras más vayas tras ella, es como internarte en un desierto buscando un espejismo. Quieres ser feliz y cuando crees que ya lo tienes, se esfuma. Te peleas tanto por el celular último modelo y cuando ya lo tienes, se esfuma la felicidad. Quieres ese carro, lo tienes, se esfuma. Quieres esa casa, la tienes, se esfuma. Porque la felicidad no es algo que se persigue. La felicidad más bien es como una recompensa. Porque la felicidad ni es meta, ni tampoco es actitud. Podemos tener una actitud positiva que nos va a ayudar a vivir, pero aún así, la felicidad viene como una recompensa de hacer lo correcto. Por ejemplo, tomar tu cruz. Tomar la responsabilidad que tienes a tu alrededor. Buscar la gloria del reino de Dios. Buscar que el evangelio, la buena noticia, se transmita con tu vida, con tus hechos. Es ahí donde aquel que pierda su vida, aquel que pierda su felicidad y que no se preocupe por ella, pero que sí se preocupe por la gloria del evangelio. Es decir, por hacer lo correcto, ese encontrará la felicidad. Ese salvará la felicidad. Y ojo con esto, porque a veces queremos comprar la felicidad. Ay, hoy me siento triste, así que voy a gastar 100 dólares alimentando a algunas personas, a algunos niños de la calle. Si esa es tu intención, no lo vas a lograr. No vas a ser feliz. Porque la felicidad es cuando tu intención es hacer que el reino de Dios crezca, que el evangelio de Dios se propague. Y eso se entiende, no quieras decir, bueno, entonces gasto los 100 dólares sacando copias del evangelio y repartiéndolo. No, sino lo que significa el evangelio. La buena noticia. Ser una buena noticia para los demás. Que tu vida sea la que se desgaste haciendo el bien. Porque cuando haces lo correcto, porque tiene que ser lo correcto, ahí es donde encuentras tu felicidad. Ahí es donde encuentras tu felicidad. ¿Cómo podemos ejercitarnos en esto? Tomando nuestra cruz de cada día. Es decir, asumiendo nuestra responsabilidad de lo que tenemos que hacer para que este mundo sea mejor. Que mejor que Jesús, quien no engaña, quien no miente, quien les dice a sus discípulos y a la gente que los siga, de una manera muy clara. Si quieres seguirme, toma tu cruz. Sé valiente. Asume con responsabilidad. Porque sin cruz no hay victoria. Sin cruz no hay resurrección. Sin cruz, sin lucha, sin esfuerzo, sin dar, sin comprometerte contigo mismo, no vas a encontrar nada. En cambio, cuando te comprometes, aunque eso implica dolor, aunque eso implica desgastar tu vida, aunque eso implica perder tu vida, es ahí donde en realidad encuentras el verdadero gozo, la verdadera alegría. Es ahí donde viene como una recompensa. La felicidad sí existe, pero es una recompensa que solo Dios da a los que lo buscan con sincero corazón. Y a los que lo buscan con sincero corazón es, tanto en la oración, buscando el reino en sus vidas, como en los hechos y en las acciones concretas con las personas que nos rodean. Que este Dios que busca nuestra felicidad, que este Dios en este día particular viernes, donde recordamos el amor que Él nos tiene en cada momento de nuestra vida, y que este Dios que nos invita a que nos comprometamos, tomando nuestra cruz con gozo, para entonces poder encontrar nuestra resurrección, para entonces poder encontrar el día de mañana un mundo mejor. Que sea este Dios bueno, quien te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que este día encuentres tu vida gastándola por el reino de Dios.